Dios que el mensajero no importa, lo que importa es el mensaje y entonces he orado al Señor para que el Espíritu Santo hable de nuestras vidas Como lo dijo el hermano Rafa hace ratito hermanos, la verdad es que hay un problema grave en las iglesias en general Últimamente hay varones en esta tarde aquí en la casa de Dios, si hay varones, porque la verdad hermanos es que uno de los males es que nos estamos convirtiendo en jarritos de tlaquepaque Cualquier cosa nos desvía, cualquier cosa nos hace daño, no me toques porque me rompo dicen ahí en Guadalajara Entonces hermanos, la verdad es que, pero a pesar de eso de que todo nos desanima, realmente ese no es uno de los problemas más graves Uno de los problemas que yo veo más graves en iglesia es que estamos soportando poco las pruebas que el Señor les manda Entonces hermanos, quiero que me acompañen por favor a la Biblia Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5 Por favor levántese, váyanse levantando cuando lo tenga, para saber que todos estamos en el mismo canal, amén Primera carta de Pedro, capítulo 4 hermanos Si veo algunos sentados, no importa si no tienen una Biblia, levántese por favor y comparta su Biblia hermanos Es bien importante, es bien importante que los que no tienen una Biblia puedan leer que lo que estamos hablando hoy está extraído de la palabra de Dios, amén hermanos Entonces dice la Biblia En primera de Pedro 4.12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor O por entremeterse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano No se avergüence sino glorifique a Dios por ello El capítulo, el versículo 19 dice De modo que los que padecen según la voluntad de Dios Enconvienen sus almas al fiel Creador y hagan el bien Vamos a orar Señor le doy gracias en esta tarde por la bendición que me da de compartir su palabra Señor Padre es, usted conoce mi debilidad Usted sabe que yo no soy digno de estar en ese lugar Pero es su gracia la que me permite estar aquí Señor Yo le ruego Señor que no permita que ninguna palabra que pueda dañar el corazón de alguna persona que está aquí Salga de mi boca Padre usted conoce mi debilidad Y yo le ruego Señor que eso no sea un pretexto Una excusa para que mis hermanos cierren su oído y su corazón A su palabra Le ruego que su Espíritu Santo hable hoy Y que pueda convencernos De lo importante Que son las pruebas en un creyente Nos ponemos en sus manos En el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse hermanos En la Biblia hermanos En el diccionario bíblico La palabra prueba está muy asociada Muy asociada con la palabra Con dificultad Con aflicción Con tribulación Con un proceso En el diccionario de la Real Academia de la Lengua La ficción es algo Es una acción de probar algo o alguien Es un examen que sirve para comprobar y medir En el caso de nosotros los creyentes La única finalidad que tiene una prueba es Bendecir Está asociada también en el diccionario bíblico Con la palabra tentación hermanos Pero realmente son cosas diferentes La tentación es un deseo de nuestra carne Y la finalidad es que nosotros Erremos del blanco La finalidad es que nosotros nos apartemos de Dios Entonces las pruebas hermanos Siempre que estamos en una prueba Siempre que estamos en una prueba Surgen preguntas Surgen incógnitas No sabemos por qué está llegando Sea quien sea hermanos Seamos creyentes o no seamos creyentes Cuando tenemos alguna prueba Nos preguntamos el por qué Si no tenemos a Cristo Nosotros asimilamos Asumimos que somos las mejores personas Y no entendemos por qué nos están pasando cosas Cuando estamos en el Señor Le decimos Dios Y yo te he servido ¿Por qué me está pasando esto? Entonces hermanos Quiero que me acompañen Porque quiero mostrarles Por qué el Señor permite pruebas al creyente Por qué el Señor permite pruebas Gracias a Dios por hoy Que tenemos muchos visitantes Quiero que dejar en claro hermanos Que servir a Cristo Es el mayor privilegio Que puede tener una persona Servir a Dios Es la mayor bendición Que una persona puede tener En esta tarde vamos a hablar de las pruebas Pero queremos que en esta tarde Las personas que no tienen a Cristo Puedan saber Que en el caso de una prueba Hay alguien que está al pendiente de ustedes Si usted no tiene a Cristo En esta tarde puede ser El momento en el que usted se vaya de aquí Teniendo como salvador Al Dios que creó el universo Y sobre todo teniendo a alguien Que lo escuchará Y le ayudará en el momento de la prueba Amén Vamos a ver Por qué el Señor Nos manda pruebas Por qué el Señor permite Que seamos probados Acompáñenme por favor En el libro de Santiago hermanos Unas páginas atrás En el libro de Santiago Capítulo 1 Dígan amén Cuando lo tengan por favor En el libro de Santiago Capítulo 1 En el versículo 12 Dice la palabra de Dios Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman ¿Por qué el Señor Nos manda pruebas hermano? Porque es necesario Si nosotros queremos Tener una bendición Es necesario pasar por una prueba No podemos No puede un soldado Querer una victoria Si antes no ha peleado una guerra Antes de cada victoria Forzosamente Tiene que haber una guerra antes Usted se imagina hermano Un boxeador Que está entrenando Son arduas horas de entrenamiento De un boxeador Que está entrenando día tras día 12, 14 horas al día Y él quiere ser campeón del mundo Y de repente Le llega la oportunidad Y le dice a su entrenador Vas a pelear por el campeonato del mundo La próxima semana Y el boxeador dice No No, pues yo no quiero pelear No hay manera No hay manera De que él pueda tener Un cinturón de campeonato Si él no se sube al ring Y pelea Y pasa la prueba Del contrincante Que le toque Que sea asignado para eso El cristiano hermano No hay manera De que podamos tener una victoria Si nosotros No tenemos una lucha antes El Señor quiere bendecirnos Dice la Biblia Que después de que Hayamos pasado la prueba Recibiremos la corona de vida Que Dios ha prometido Para nosotros Entonces ¿Por qué Dios permite pruebas? Primero es porque Él quiere bendecirnos Segundo Acompáñenme por favor Vamos a ir al libro de Jonás Esta historia de Jonás Es muy conocida Conocemos el libro de Jonás La historia de Jonás Vamos a ver el versículo 1 Y vamos a brincarnos Al capítulo 15 Perdón El capítulo 1 Versículo 15 Conocemos la historia de Jonás Es una historia conocida hermanos Jonás va Este Desobedeciendo a Dios En rebeldía a Dios Lo que Dios le había mandado a hacer Y en lugar de ir a Nínive A predicar Como lo había dicho La palabra de Dios Él se va a un lado contrario Se embarca Se va Y se pone una tribulación Que va en sentido contrario De lo que Dios le ha dicho Entonces hermano De repente Cuando Jonás ya está ahí En la barca El Señor manda Una fuerte Fuerte tormenta Una tormenta tan terrible Que los marineros creían Que la barca se iba a partir Vamos a leer el capítulo El capítulo 1 Y el versículo 15 Están todos ya en el libro De Jonás hermanos Ven En el 15 dice Y tomaron a Jonás Y lo echaron al mar Y el mar se aquietó De su furor Lo que está sucediendo hermanos Es que Viene la tormenta tan fuerte Que los marineros No saben por qué está pasando eso Cuando se dan cuenta Que Jonás es el culpable Que por la desobediencia de Jonás Esta tormenta viene a ellos Esta tribulación Esta aflicción viene a ellos Entonces Avientan a Jonás al mar Pero hasta ese momento No ha pasado nada aún El problema viene Dice la escritura Que el Señor Tenía preparado Un pez grande Que tragase a Jonás Entonces cuando Jonás Se ve en la En medio de En medio del vientre Del pez Cuando se ve En una angustia Ya profunda Seguramente estaba Muy oscuro Quizás pasó por su mente Que iba Lo iba a masticar el pez No sabemos Que iba a pasar En ese momento Jonás Vamos a leer hermanos El capítulo 2 Adelantito Vamos a leer el capítulo 2 En el versículo 1 Cuando ya Jonás Estaba en lo más duro De su prueba De la aflicción Dice la escritura Entonces Jonás Entonces Oró Jonás A Jehová su Dios Desde el vientre Del pez Cuando estuvo Lo más fuerte En la tribulación Hermanos Jonás Oró Acompáñenme por favor A segunda de Reyes En el capítulo 20 Segunda de Reyes En el capítulo 20 Y vamos a ver La historia Del rey Ezequías El rey Ezequías Hermano Enfermó de muerte Dios le mandó Una aflicción Fuerte a Ezequías Enfermó de muerte Pero No fue Sino hasta que Llegó el profeta Isaías Y le dijo Ezequías Dice Jehová Que arregles tu casa Porque vas a morir Cuando Ezequías Escuchó las palabras Del profeta Ezequías Dice la escritura Vamos a leer El 21 Hermanos Dice En aquellos días Ezequías cayó Enfermo de muerte Y vino a él El profeta Isaías Hijo de Amoz Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás En el versículo 2 Cuando Ezequías Escuchó las palabras Del profeta Dice la escritura Que él volvió Su rostro a la pared Y oró a Jehová Y dijo Te ruego Jehová Te ruego Que hagas Memoria De que he andado Delante de ti En verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho Cosas que te agradan Y Ezequías lloró Y lloró Ezequías Con gran lloro Hermanos Fue hasta que El profeta Isaías Le dijo Ezequías Que iba a morir Cuando él vio Lo más duro De su aflicción Y entonces Oró a Jehová ¿Por qué el Señor Nos manda pruebas? Primero porque Quiere bendecirnos Segundo porque La aflicción Nos motiva Como cristianos A buscar a Dios En oración Es una de las razones El por qué El Señor Nos manda Pero hay otra razón Del por qué El Señor Manda aflicción Es algo que a mí Me gusta Este versículo Vamos a acompañarme A Lucas 22 Hermanos 22-31 Dígan amén Cuando lo tengan Por favor Lucas 22-31 Voy a leerles La versión Que nosotros usamos Pero me tomé La libertad De tomar Otra 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 traducción Porque expresa Siento yo Expresa mejor El sentido De lo que El apóstol De lo que Lucas quiere decir Dice la escritura Es 23 Lucas 23 22 Perdón Lucas 22-31 Dice Dijo también El Señor Estamos en Lucas 22-31 Hermanos Simón Simón He aquí Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Pero yo he rogado Por ti Que tu fe No falte Y una vez Vuelto Confirma A tus hermanos Otra versión Dice así Simón Simón Mira que Satanás Los ha pedido A ustedes Para zarandearlos Como a trigo Pero yo he rogado Por ti Para que tu fe No falte Y tú Una vez que hayas Regresado Fortalece A tus hermanos El Señor Nos manda las pruebas Porque quiere bendecirnos Hermano Porque es la manera Que Dios tiene Para que estemos Siempre de rodillas Pero también Manda las pruebas Hermano Porque las pruebas Nos capacitan Para ayudar a otros En su sufrimiento Es la manera Es la manera Que Dios tiene Para capacitarnos Hermanos En esta iglesia Tenemos unas clases De discipulado Que son de grande bendición Pero si Pero todos los que están Discipulando Los que hoy día Son mentores O son Discipuladores Han pasado Por pruebas duras Que les permiten En este momento Estar parados En la posición De poder Ayudar A otra persona Alguien Viene a la iglesia Después de que Estaba batallando Con el alcoholismo Hermanos Y seguramente Yo sé algo de eso Porque Dios Permitió que yo Pasara por muchas situaciones Para que yo esté Capacitado Para poder aconsejar A alguien Amén El Señor Nos manda las pruebas Porque quiere Bendecirnos hermanos Porque Es la manera Que nos tiene en oración Y además Porque nos Nos capacita Para ayudar a otros Siempre hermanos Hacemos la pregunta ¿Por qué pasa todo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Como dijo Ezequiel Señor Si yo te he servido Con integridad ¿Por qué me está pasando esto? Pero también Muchas veces hermanos No entendemos El por qué está pasando Por qué Dios Está mandando las cosas El Señor Tiene un propósito Para cada situación Que manda nuestras vidas Quiero que me acompañen Por favor En Deuteronomio Capítulo 8 Deuteronomio Capítulo 8 Y quiero que me acompañen Para ver Uno De los propósitos Uno de los propósitos Por el cual Manda pruebas Al creyente Deuteronomio Capítulo 8 Dice la escritura Cuidaréis De poner por obra Todo mandamiento Que yo os ordeno hoy Para que viváis Y seáis multiplicados Y entréis Y poseáis la tierra Que Jehová prometió Con juramento A vuestros padres Y te acordarás De todo el camino Por donde te he traído Te ha traído Jehová Tu Dios Estos 40 años En el desierto Para afligirte Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Si habías de guardar O no Sus mandamientos ¿Cuál es el propósito Del Señor Hermanos Cuando nos manda Una prueba Probar nuestra fidelidad Nos manda una prueba Para saber De qué estamos hechos Por eso les digo Hermanos Que realmente Cuando un cristiano Viene Cuando a un cristiano Viene una prueba Y se va No aguantó La prueba Que Dios le mandó Hermanos Dios nos manda La prueba A un cristiano Para evaluarnos Cómo estamos En nuestra fe Pero nada más Ese es el único motivo Acompáñen por favor A 2 Corintios Capítulo 12 Disculpen hermanos Porque tengo un montón De versículos bíblicos Entonces Perdonen por eso Pero aquí tenemos Tenemos que Leer un poco la Biblia Amén Entonces Acompáñenme A 2 Corintios Capítulo 12 Segunda carta Del apóstol Pablo A los Corintios Capítulo 12 Búsquelo por ahí Está en algún lugar De la Biblia hermanos Por ahí debe de estar Segunda A los Corintios Capítulo 12 Ok Está hablando El apóstol Pablo De sus logros Pablo habla En tercera persona Pero se está refiriendo A él cuando dice Conozco a un hombre Si en el cuerpo O fuera del cuerpo No lo sé Que fue arrebatado A tercer cielo Pablo Se fue Al tercer cielo Dios lo llevó Cuando analizo yo La historia del apóstol Pablo Digo pues con razón Con razón Pablo Estaba dispuesto a todo Pues él estuvo ahí En el cielo Él sabe a donde está Donde va Él tiene ganancias Sobre nosotros Pero fíjense lo que dice El apóstol Pablo En el versículo En el capítulo 12 En el versículo 7 Y para que la grandeza Que todo este asunto El único fin Es que él se ha glorificado Es que él se ha glorificado No nosotros Entonces el apóstol Pablo Nos dice Para que yo no me exalte Dios me mandó Una prueba grande Tan grande Que el apóstol Pablo Rogó una vez Y Dios le dijo Que no Y vuelve a regresar Pablo Y Dios le vuelve A decir que no Y vuelve a regresar Pablo Y Dios le dice Que no Otra vez Le dijo Bástate Confórmate Con lo que ya he hecho Contigo Entonces hermanos El Señor nos manda pruebas Con el propósito De que reconozcamos Que es por su gracia Que solamente La gracia de Dios Es lo que nos sostiene Amén Pero hay algo hermanos Que yo considero Personalmente Que es El propósito Más importante Por el cual El Señor nos manda pruebas Acompáñenme por favor Vamos a regresar Al libro de Jonás Vamos a regresar Al libro de Jonás Jonás hermanos Acompáñenme Vamos a leer En el capítulo 1 Los versículos 4 y 5 Si están ahí Me dicen un amén Por favor Les repito nuevamente La historia Les pongo en contexto Jonás hermanos No era la primera vez Que profetizaba algo Antes Jonás Ya había profetizado algo Y se había cumplido ya Por eso Jonás Cuando Dios le dice Ve y predica a Nini Ve Porque quiero salvar Sabía que Dios Los iba a salvar Porque él era un profeta De Dios Y Dios ya había cumplido algo No les voy a decir Eso ya lo pueden buscar Ustedes No me quiero meter Mucho a fondo Pero resulta que Jonás Hace lo contrario Ya conocemos la historia Se va a otro lugar Y en el capítulo 1 En el versículo 4 y 5 Dice Pero Jehová Hizo levantar Un gran viento En el mar Y hubo en el mar Una tempestad Tan grande Que se pensó Que se partía la nave Los marineros Tuvieron miedo Y cada uno Clamaba a su Dios Y echaron al mar Los enseres Que había en la nave Para descargarla De ellos Pero Jonás Había bajado Al interior de la nave Y se había echado A dormir Está la tormenta A todo lo que da En la barca Los marineros Están viendo Que se está quebrando Ese asunto La decisión Que ellos toman Es ir Cada uno De ellos A hincarse A rezarle A su Dios Nos da por entendido Que eran Que era un agente Idólatra Que ellos creían En un Dios Diferente Cada marinero Supongo La Biblia dice Que cada uno De los marineros Se fueron Dice Cada uno Clamaba a su Dios Cuando vieron Que su Dios No le respondía Entonces ellos Empezaron a hacerlo Con sus fuerzas Empezaron a agarrar Cosas del barco Y empezaron a aventar Las cosas que tenían Para aligerar la carga Eso tampoco funcionó Entonces agarran ellos Y empezaron ellos Entre todos A querer enderezar la nave Ellos con sus fuerzas Sabiendo que eran Marineros expertos En el tema Comenzaron a querer Enderezar la nave Tampoco pudieron Hacer nada Dice la Biblia Que al contrario Porque La tormenta Reció Vamos a brincarnos Al Versículo 13 Y dice Aquellos hombres Trabajaron para hacer Volver la nave A tierra Más no pudieron Porque el mar Se iba embraveciendo Más y más Contra ellos Cuando estaba Lo duro de la tormenta Entonces Hombres a Dios Hombres a Dios Hombres a Dios Con gran temor Y ofrecieron Sacrificio a Dios Hicieron votos Hicieron votos Una de las cosas Una de las cosas Que me parece Más importante Por lo cual El Señor Nos manda Una aflicción Es para que El nombre de Jehová El nombre de Jesucristo El nombre de Dios Sea glorificado Estamos en una situación Donde hay gente Idólatra Viene una tribulación Tan grande Que después de tomar Decisiones Ellos mismos Para poder Enderezar la nave Y sacar la flote No pudieron hacer nada Y entonces Clamaron a Dios La Biblia dice Yo puedo tomar Que cuando la Biblia Dice que ellos Hicieron votos Quiere decir Que ellos se convirtieron A Dios Hicieron sacrificio Hermanos Yo siempre he dicho Que cuando el Señor Tiene una piedra en la mano Y la avienta Al agua No es porque el Señor Quiere mojar La piedra Sino quiere que se mojen Todos los que están alrededor Cuando el Señor Manda una aflicción A la vida de un cristiano No necesariamente Tiene que ser Para el cristiano La bendición O la enseñanza En esta ocasión Puso en aflicción A Jonás Nos preguntamos Que hubiera sucedido Si Jonás decide ir A predicar Desde la primera vez Esta gente No se convierte Pero Jonás Tomó la decisión De desobedecer A Dios Porque Dios Así lo tenía establecido Ya Porque Dios Tiene todo controlado Hermanos Amén Entonces Jonás Se va Y porque Jonás Está durmiendo Ahí Viene una tormenta Tan fuerte Que después De utilizar Sus fuerzas Los hombres No pudieron hacer nada Y tuvieron que rendirse A Dios Entonces hermanos La razón es por la que El Señor Nos manda aflicción Primero es porque Quiere probar Nuestra fidelidad Porque muchas veces Nosotros decimos cosas Y hablamos cosas Pero en la práctica Es otra situación Hay una historia Que no sé si sea cierta La verdad Porque yo lo escuché De un predicador No sé si sea cierta Y muchos la conocen Ya seguramente Están en un grupo De cristianos En un lugar Como Turquía O como otros lugares Donde no se predica Libremente la palabra De Dios Están escondidos En un lugar Compartiendo De la palabra De Dios Y de repente Entra un grupo De soldados Ahí Con armas Y les dicen Que van a matar A todos los que Sean cristianos A todos los que Profesen fe en Jesucristo Los van a ejecutar Pero un soldado Dice voy a darles La oportunidad A aquel Que niega hoy mismo A Jesucristo De salvar su vida Solamente tiene Que levantar su mano Pararse de aquí Salir corriendo Y se va a salvar Dos que tres Se levantaron Y salieron corriendo De ahí Volvió a preguntar El hombre Y dijo ¿Quién más? Es la última oportunidad De salvar su vida Entonces Los que quedaron ahí Dijeron Nadie más Todos somos Siervos de Dios Tenemos a Jesucristo Como nuestro Salvador Y estamos dispuestos a todo Los soldados Dejaron las armas Y dijeron Ahora estamos Como hermanos Todos juntos Vamos a alabar a Dios Somos buenos Nosotros para hablar Muchas veces Pero cuando llega El momento De la aflicción Hermanos Muchas veces Huimos Que bendición Que hoy Ya vemos Puros hombres Amén Hay poquitos hombres Vamos a volver A repetir Segunda oportunidad Que bendición Que hoy Ya vemos Puros hombres Amén Me temo que tenemos Alguno que otro colado Pero bueno Vamos a orar por él Entonces hermanos El Señor Nos manda aflicción Para que Él Sea glorificado Una hermana De la De la De la congregación Le dijo a mi esposa No sé por qué El Señor La escogió a usted Para mostrarnos Cosas a nosotros Como mujeres Dios a veces Utiliza La aflicción De una persona Para enseñarle A otra Que la gloria Es de él Entonces hermanos ¿Por qué Nos llegan Las aflicciones? ¿Para qué Nos llegan Las aflicciones? Pero ¿Cómo podemos Hacerle para salir De las aflicciones? Es el punto Para los creyentes Como lo dije Al principio Tenemos la bendición De que sabemos A quién acudir Amén Tarde que temprano Quizás La primera reacción Sea retirarnos De la iglesia Pero cuando estamos En lo duro De la prueba Siempre Volvemos A nuestro Dios Yo le digo Cuando me toca Compartir O cuando me toca Ir a tocar Puertas Yo le digo Que Realmente En un momento De prueba fuerte Hasta el más Ateo Voltea Sus ojos Al cielo De alguna manera Sabemos que Allá arriba Está la bendición Amén Entonces El Señor Nos manda La aflicción Para que Él sea glorificado A través de otras personas Pero fíjense hermanos Acompáñen por favor El Salmo 23 Leyendo la escritura Hermano Leyendo la escritura Salmo 23 Y vamos a ir Al versículo 4 Cuando tengan Por favor Me dicen una mente Salmo 23 4 Salmo Conocidísimo Salmo 23 4 Dice Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal a alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Hermanos Una de las maneras En que nosotros Podemos pasar Por un momento De aflicción fuerte Es entendiendo Que Dios Está con nosotros Siempre La Biblia dice No temeré mal a alguno Porque tú Estarás conmigo Entonces si nosotros Confiamos Y creemos Que el Señor Está con nosotros Podemos saber Que no estamos Solos en la prueba Hermanos Es una de las maneras Que podemos Nosotros pasar la prueba Es el error Más grande Que podemos cometer Es creer que nosotros En un momento De aflicción Podemos encontrar La solución Por nosotros mismos La única manera Que un creyente Tiene Es refugiarse En aquel Que está Su palabra Garantizando Que estará con nosotros Pero también hermanos En primera de Corintios 10.13 Acompáñenme por favor La primera carta De Pablo A los Corintios Primera de Corintios 10.13 ¿Ya están ahí? Dice No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que podéis resistir Sino que dará También juntamente Con la tentación La salida Para que podáis soportar No solamente Dice que está Con nosotros Sino que Él mismo Dice que nos va A dar la salida Obviamente Tenemos que Refugiarnos En Él Para que Él pueda orientarnos Y dar la sabiduría Para encontrar La salida A la tribulación Romanos 8.28 Hermanos Por favor Atrasito de ahí Romanos 8.28 Dice Y sabemos Que A los que aman A Dios Todas las cosas Todas Las cosas Ayudan Les ayudan A bien Esto es A los que Conforme a su propósito Son llamados Hermano Cuando el Señor Dice Que a los que Amamos a Dios Todas Las cosas Ayudan Para bien Está hablando Incluyendo Las pruebas Y las aflicciones Todas Las cosas Que suceden Alrededor De un cristiano Dice la Biblia Que ayudan Para bien Y si tenemos La certeza De que el Señor Está con nosotros En la dificultad Si tenemos La certeza De que Él tiene Todo el control Y si sabemos Que Todo lo que suceda Aunque sea Lo más extraño Él Tiene el control Y Él nos ayuda Hermanos Es una manera De que nosotros En un momento De prueba Podemos tener Consuelo Hermanos Yo Esto es El último punto No vamos A la Biblia Quiero Contarles un poco Para salir De una aflicción Hermanos No hay Cosa mejor Que descansar En la voluntad De Dios Confiar Que el Señor Cumple sus promesas Recuerdo Cuando estoy Leyendo A Abraham Imagínense Nada más Hermano Abraham Siendo viejo Y Dios Le dice Que le va a dar Un hijo Y que va a tener Descendencia Grande Y de repente Cuando ya tiene Ese hijo Dios le dice Hagarlo Y sacrifícalo Abraham sin chistar Lo hizo Confiando en que Dios Es fiel Para cumplir Sus promesas Y si Él Le había dicho Que En Isaac Iba a ser Llamada Descendencia Abraham confiaba En que Dios podía Levantar De los muertos A Isaac De alguna manera Abraham confiaba En que Isaac Volvería a vivir Porque no había Otra forma De que Dios Cumpliera su promesa Descansar en la Voluntad de Dios Hermanos Y confiando en Él Es la manera Más eficaz En que podemos Pasar una prueba En Entrando enero Hermanos Entrando enero Mi esposa y yo Cumplimos 25 años De casados Yo tenía un montón De planes Porque ya tenía Tiempo que no Salíamos de vacaciones Y le dije Que en nuestro Aniversario Nos iríamos Como familia En su tarde De vacaciones El 9 de enero Cuando cumplimos Aniversario Le dije Negra Vamos a Vamos a comer Porque en unos días Más nos vamos Dejamos a mis hijos En casa Y nos fuimos a comer Y cuando terminamos De comer Me dijo mi esposa La comida no me cayó bien Algo no está bien Le dije No pasa nada Vente Vamos Somos una nieve Y con eso se calma Pasamos a la nevería Compramos una nieve Nos tomamos una selfie Se la mandé a mis hijos En el grupo que tenemos Llegamos a la casa Y mi esposa No se volvió a levantar A partir de ahí Hermanos Fueron meses Meses De una lucha terrible De ir visitar Especialistas En un lado Y en otro lado Y en lugar de que la medicina Le ayudara Cada vez Le empeoraba más Cambiábamos de médico Y la medicina Que le daba La hacía ponerse peor Muchos hermanos Aquí en la iglesia Conocen a mi esposa Cuando ella y yo Dábamos clases En la iglesia infantil Conocen a mi esposa Cuando hemos salido A las calles Y pudieron darse cuenta De cómo estaba Mi esposa después En lo más duro De su enfermedad Hermanos No les voy a mentir Yo discutí Meses con Dios Porque en mi casa No había paz En la recámara Yo ponía Un colchón aparte Abajo Para que mi esposa Pudiera descansar Ella no dormía Estaba Doblada Todo el tiempo De verdad Que fue algo terrible Nunca En 14 años De conocer al Señor Habíamos tenido Una tribulación Tan grande Como esa Mis hijos y yo Nos jactábamos Mi familia Nos jactábamos De que nosotros No habíamos pisado Nunca un médico Que Dios Era nuestro sanador Porque así había sido Pero Dios Nos mandó Una prueba muy grande Al grado hermanos De que Tercero o cuarto mes De no comer No dormir Mi esposa Este El médico me dijo Que Que ya no había Más que hacer Agarré a mis hijos Nos fuimos Al comedor Y les dije Muchachos Lo más probable Es que mamá Ya no vuelve Y todos los días Hablaba con mis hijos Acerca de eso Para que ellos Se fueran Mentalizando En que mamá Ya no iba a estar Más con nosotros La verdad hermanos Fueron meses Muy tristes Por eso Quise anotar Este último punto Porque llegó Un momento En el que yo Por ahí De las 3 de la mañana Viendo a mi esposa Quejar Y doblarse El dolor Me dije Bajé a la sala Y dije Señor Ya no quiero Que mi esposa Esté así Yo te estaba pidiendo Para que tú No la dejes Pero Pero si es tu voluntad Mejor llévate Yo no quiero Que estés sufriendo aquí Yo le dije Señor Yo he hecho Todo lo que he podido Pero definitivamente Ya no puedo más Hermanos Yo había Dejado Llegó un momento En que dejé mi trabajo Hablé con mi patrón Le dije Yo necesito Estar con mi esposa Si tú decides Que hasta aquí llegamos Después de 15 años De trabajo Está bien Pero yo necesito Estar con ella Gracias a Dios Él me dijo Tómate el tiempo Que tú quieras En mi iglesia Hablé con el pastor Yo era maestro De escuela dominical De los adultos Hablé con el pastor Hablé con el hermano Rafa Hablé con los ministerios Que yo tenía Y les dije Lo siento Pero necesito Estar con mi esposa En ese día Hermanos Yo le dije al Señor He sido egoísta Porque quiero mantenerla aquí A fuerza Y le dije Señor Si te la vas a llevar Llévatela Por favor Que ya no sufra más aquí Llegaron muchos hermanos A nuestra casa En el transcurso De 8 meses Que tardó mi esposa Y siempre yo les dije Si Dios se lleva A mi esposa Al domingo siguiente Con la cara lavada Mi familia Y yo estamos en iglesia Hermanos Después de ese día Regresé al cuarto Con mi esposa Pasó al día siguiente Me levanté Fui con mis hijos Y les dije A partir de hoy Todo vuelve a la normalidad Yo vuelvo a mi trabajo Volvemos a la iglesia Cada quien a sus labores Mamá está en las manos de Dios Ya nosotros no podemos hacer nada Dos de tres médicos Que habíamos visitado Nos había dicho Que era el último momento Uno se atrevió a decir Que dos meses O tres meses Era lo más que podíamos Tener a mamá en casa A partir de ese día Hermanos Cuando yo dejé Todo en las manos de Dios Pero de verdad Con mi corazón Yo pudiera trabajar en paz Yo sabía Que pasara lo que pasara Dios tenía el control Yo no podía hacer más nada Quizás no siempre suceda así Pero esta ocasión Orando al Señor Nos dirigió con un cardiólogo En la zona del río Y a partir de ese día Mi esposa comenzó Una mejoría notable Mi esposa comenzó Una mejoría notable Al grado de que Hace 15 días Corriendo subimos Para ir a visitar Una familia En Puerta Plata Subimos de Alicia Estrés La subida de mi casa Para Alicia Estrés Está pesada Para ella que le falle el corazón Y la subió como si nada Subió 90 escaleras Para ir al cuarto piso De un edificio Dios hizo algo Con mi esposa Pero seguramente No fue Utilizó a mi esposa Para alertar A muchas personas Quizás no estábamos Orando lo suficiente Yo pude ver La mano de Dios En mi iglesia Como nos unimos Para orar Por todas las peticiones Como siempre oramos En nuestros lunes de oración Pero específicamente Con fervor Por mi esposa Agradezco a Dios Por eso Muchas iglesias Estuvieron orando Por ella Y Dios Ahorita hermanos Está en la iglesia Como nada Seguramente Dios Se la va a llevar En algún momento Pero esta vez No fue Poner en las manos De Dios Cualquiera que sea Nuestra aflicción Nos trabaja En nosotros En nuestra fe El domingo hermanos Estando en el domingo De misiones Todo preparado Mi padre Estaba hospitalizado De cinco días antes Internado en el hospital Y el domingo Recibí una llamada De mi hermana Y me dijo No le contesté Estaba en el servicio Le puse en un mensaje Estoy en la iglesia No puedo contestar Y ella me contestó Papá está con el señor Falleció mi papá Por ahí de las dos de la tarde No, por ahí de las doce del día El domingo Yo quiero decirles hermanos Que a veces yo me sorprendo Porque me encuentro A mi mismo Animando a mi familia Como si a mi no me doliera La verdad me duele mucho Pero tengo una paz increíble Me duele mucho Es mi padre Lo amé y lo amo Tengo fotografías Videos de sus últimos momentos Y me quiebre el corazón Pero estoy en paz Descansar en Dios En un momento de prueba Es la mejor solución hermanos Para poder atravesar Ese momento Las pruebas hermanos Vienen dentro del paquete De conocer a Cristo Por eso el apóstol nos dijo No te sorprendas Como si O algo extraño pasara Esto es así La vida cristiana es así No es mi intención asustar Los hermanos A los que no conocen al Señor Al contrario Porque en el mundo Dice Jesús Tendremos aflicciones En el mundo Seas o no seas cristiano Tienes problemas Tienes aflicciones Tienes pruebas Lo único Lo único es que hoy El Señor te ha mostrado Que en la más dura prueba En la más dura batalla Él siempre está ahí Para bendecir Hoy No puedes irte de este lugar Si no tienes a Jesucristo Metido en tu corazón Gracias a Dios Por todos los visitantes Jesucristo dijo En el mundo Tendréis aflicciones Pero confiad Porque yo he vencido al mundo Que el Señor nos ayude Hermano